Llevame a la actuación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que no estaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez ¿Por qué no he de entender? ¿Por qué no he de entender? Es tan duro Es tan duro No simules piedad Tengo mis ojos encima tuyo Solo pediré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!